Somos la Escuelita Digital, un nuevo espacio de aprendizaje, divertido y amigable, con actividades para los chicos de hoy, de la mano de los superalimentos real. ¡Hola niños! Bienvenidos a la Escuelita Digital. Hoy no soy la tía Anita, hoy soy la doctora Anita y les voy a dar unos consejos de cómo evitar que los gérmenes se peen a nuestra piel y así no podernos enfermar nunca. ¡Listo niños! Estos son los materiales que vamos a necesitar el día de hoy para hacer nuestra actividad. Les vamos a enseñar cómo evitar que los gérmenes se peen a nuestras manos y por qué es importante lavarse las manos frecuentemente. Entonces vamos a necesitar un bol con agua, pimienta y jabón líquido. Pero antes niños, ¿ya se comieron su sanduchito de atún del día de hoy? Sí, qué bueno. Entonces vamos a tener mucha fuerza para hacer este juego tan divertido. Listo niños, con este experimento vamos a aprender por qué es importante lavarse las manos. Entonces nos vamos a imaginar que la pimienta son los gérmenes. Y si nosotros usamos jabón siempre en las manos, los gérmenes no se van a poder acercar a nosotros. ¿Sí ven? Se van a alejar siempre y así no nos vamos a enfermar. ¡Listo niños! Si vieron, si tengo bien lavadas las manos, los gérmenes no se pegan a nosotros. ¡Listo niños! Ahora que les enseñé cómo lavarse las manos adecuadamente, recuerden hacerlo siempre antes de comer sus superalimentos real, para que así nunca se enfermen. Bueno niños, esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan divertido muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio de La Escolita Digital. ¡Chao!